La banda rock más poderosa de Bolivia llega a Potosí Alcohólica la Cristo En concierto La mejor banda de rock industrial de Bolivia Alcohólica Alcohólica la Cristo en concierto Es un duramento que hice seria Y desde Sucre, Desorbita Lice Con lo mejor del metal Viernes 24 de Agosto Discoteca Bar Babilón Calle Batallón 1 Son a las delicias Produce y organiza Rock and Pop Producciones Auspicia Cerveza Potosina Y Estéreo Hits